El gobierno estatal quitó las fotomultas como una medida electoral, por lo que terminando el proceso los equipos volverán a operar, advirtió María Josefina Gamboa Torales, candidata panista a diputada local por el Distrito 14. Consideró que se trata de un mecanismo que atenta contra la ciudadanía, ya que no existen estadísticas certeras sobre la supuesta reducción de accidentes viales, de lo recaudado o el uso que se le ha dado a dicho recurso. En este momento el gobierno estatal quitó las fotomultas como una medida 100% electorera, sabemos que a partir del 6 de junio las van a regresar para tratar de apoderarse hasta el último centavo de los veracruzanos porque saben que se van y no lo podemos permitir. El asunto de las fotomultas tiene que quitarse, desde luego que ha sido una medida abusiva, dicen que se han reducido muchos accidentes, ¿dónde está la estadística? ¿se basan en qué? ¿en qué encuesta? ¿quién lo dice? ¿cómo lo dice? ¿el dinero de las fotomultas? ¿a quién ha sido destinado? ¿a quién se le dio la concesión? ¿en qué términos? Dijo que en materia de seguridad se debe legislar para que regrese el esquema de policía municipal, pues el mando único no ha dado resultados. El mando único ha resultado un error, no ha funcionado, los índices delictivos ahí están, mientras que en el resto del país los secuestros, las extorsiones bajaron, los índices delictivos bajaron en cuatro o cinco estados de la república, principalmente en Veracruz, Veracruz entre los dos primeros lugares subieron y de una manera considerable, eso quiere decir que al menos aquí no está funcionando porque no hay un responsable, no es lo mismo que la policía municipal, dependa del alcalde, que el tránsito regrese al municipio, dependa de una dirección, dependa de un alcalde que sea cercano y que además pueda responder. Se necesita mayor presupuesto para la policía y se logrará reduciendo el gasto corriente del gobierno ya que el 80% se destina a burocracia y no hay policías en las calles. Con imágenes de Boga Reyes para Dei Noticias, Laura Morales.